El Festival de Cine Internacional Eurasia abre sus puertas en Almaty, Kazajistán. Es ya la décima edición de un certamen que cuenta con un creciente número de visitas de estrellas internacionales, como Sigourney Weaver, Kevin Costner o Gerard Depardieu. Se proyectarán 200 películas de 30 países, sobre todo de la antigua Unión Soviética. Muy optimista, el director del festival cuenta que han logrado establecerse como un evento importante en todo el mundo y subraya la creciente colaboración entre directores del país y otros europeos y demás países extranjeros. Este año el festival ha querido reconocer el cine contracultural de finales de la Unión Soviética, películas sobre el nacimiento de la movida rock en tiempos de la perestroika, como las de Sergei Solovyov, que recibe el premio a toda su carrera. Abre el festival una película del fallecido director kazajo Shaken Aymanov, considerado el padre cinematográfico del país. Lo hace con motivo del centenario de su nacimiento. El enviado de Euronews al festival, Wolfgang Spindler, subraya desde Almaty la retrospectiva de 30 años de producción cinematográfica en ese país. El enviado de Euronews al festival, Wolfgang Spindler de Almaty, de Kazajstán, por Euronews. Voynims.